Música Tenga a nosotros tu ritmo, hágase tu voluntad Música 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 Con ustedes, convocados Porque ya convocan cualquiera El Ben Coran Erikson El elegido Que canta Que canta es precioso Música Oaxaca aplauda Vamos a cantar, vamos, vamos Venga Música Que canta es precioso Música 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 Con ustedes, la ley de la ley, los que escriben la historia en base a la destrucción, chiquita y no se la dejaban olvidar, con ustedes el día de escena, ellos son Dark Historia, Dark Ghost, y dar juego, la secta de Mesías. Hoy, como hacen más, que tenga la guerra, señoras y señores, llega con el poder de la popularidad, el hombre que busca siempre lo que es más importante, el cariño del público, Oaxaca grita. Esta es elevación para recibir algo que es diferente. Sigue buscando acabar con la maldad en el mundo, en el Distrito Federal y hoy en Oaxaca. Señoras y señores, que se oiga el grito para recibir al ídolo, Vampiro Camilce. ¡Lucha! 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 Aquí tienen ustedes a este hombre que ha jurado retirar de la lucha libre a lo que queda del Mesías. Mientras tanto, aquí tienen ustedes amables, amigos. ¡Bájale, doctor! ¡Bájale, doctor! ¡Venga, Rivera! ¡Bájale con el Mesías, eh, doctor! ¡Bájale con el Mesías, eh, doctor! ¡Bájale! ¡Está usted hablando de una leyenda! ¡Aquí están los golpes que fallan el cuervo! ¡Qué lucha! ¡Bájale, doctor! ¡Se acuerda, doctor, que este hombre salió de la arena local para... Y como no, saludos al Estado de México. Suena conurbada la capital de la República Mexicana y vea nada más. ¡Al hijo del Greco, Rivera! ¡Exactamente un luchadorazo! Un luchadorazo, Alan Stone. ¿Tú crees que Alan, sin el personaje que le creó Toyotón, hubiera alcanzado estas dimensiones? Es buen luchador, pero la ayuda divina es otra cosa. Se dice lo que se recibe desde allá, desde lo alto. Y Alan Stone está aprovechando esa maravillosa oportunidad. Es un muchacho disciplinado. Es un muchacho que se dedica a los... Es un muchachazo, eh, doctor. Y eso también, pues, cuenta mi querido Pierre para convertirse en ellos. ¡Efectivamente, amables amigos! Vean nada más el abuso súper relativo. Esta que es la secta del Mesías, donde sobresale de manera ascendente este que es Cuervo Riverside. ¡Exactamente, mi querido médico! ¡Ay, qué bonito están! ¡Qué bonito, doctor! ¡Qué bonitos comentan! ¡Qué bonitas recetas! ¡Qué bonitos! ¡No voy a trabajar mañana! ¡Uno! ¡Dos! Y al Piero, fíjese, usted que no quería correr y qué tan decente salió. ¡Es peor! ¡Es peor! ¡Rivera deja de protegerlo! Ahí está la Lestón sufriendo el castigo. ¡De la seca ingresa el elegido! ¡Y el elegido empieza a poner orden joven, su lugar! ¡Ese elegido que vive el ruedo cada vez! ¡Con la violencia que regresó! ¡Realmente con un cadero impactante! ¡Ídolo! ¡No, la noche de ayer! ¡Ídolo del doctor! ¡Y de muchas personas, Arturo! ¡También tienes que decirle! ¡Vaya, o sea! ¡No sé qué! ¡De pollo! ¡Eres cáustico en tus comentarios! ¡Pero hay que reconocer que tiene su público! ¡Lo tiene! ¡Bueno! ¿Sabes lo que me cae bien del guantirón? ¡Su playera! ¡Yo soy! ¡Triple! ¡Eso es! ¡Sí, verdad, Doc! ¡Mira nada más! ¡Ay, Rafita Cano! ¡Mira cómo... ¡Cómo está luchándose! ¡Qué azotón le dieron al cuervo! ¡Mi querido médico! ¡Sompecnista! Aquí los tenemos, mi querido doctor Alfonso Morales En el duelo de Fuerza Quien tendrá la fortuna de sujetar mejor a su contrincante Para así alar Y llevárselo entre las piernas En el duelo de Fuerzas Os Muy parejito con el vampiro El duelo tiene tamaño Tiene la estatura La característica La fuerza La técnica Pero ¿saben qué? El vampiro pide la ayuda del público Eso le da un honor Le da carácter Le da fuerza Logra quitarse entonces así Encima de Dark Josh El nuevo líder de la secta Que ha traicionado a todos Cuantos sus líderes hayan pasado en sus filas Ahí está ahora colocándolo Lo que pasó con Guadalajal doctor Mejor no hablemos Mejor no hablemos Mejor no hablemos Mejor no hablemos Impresionante Impresionante como al vampiro Que pronto estará a la venta Con una calidad en audio y video De excepción Claro porque es Televisa Home Entertainment Todas esas funciones que usted quería ver Y guardar para toda la vida Y guardar para toda la vida La revisa se la da Ahí está el elegido con el cuervo Proyección hacia las cuervas Le gancho y el derribe La venida del conteo de Piero Y cuando estaba contando al uno Se aparece el chamuco Don Jesús Efectivamente La persona de Scoria Dark Scoria Se va a su real Igualmente en tamaños y alcances Muy equilibrados Y en el duelo Dos chavos Pero... Duelos Si, si, si Disciplinados En el arte del ataque Perfecto Con todo Scoria Sabe que es su oportunidad Y se lanza contra él Y el público Y el público participa Algunos en contra Pero también hay mucha gente a favor Más mezcal Gritan Gritan más mezcal Pero con gusano Oye Oscar y Frank Dos grandes amigos Doctor Tienen por nosotros Al aeropuerto Y con todo el afecto Dos grandes promotores De esta región Efectivamente Mientras Amables amigos Aquí tienen todas estas patadas voladoras De este que es Uno de los gladiadores Más carismáticos Con un toque de personalidad único Un hombre que conoce Toda la sabiduría Todo el abecedario De la lucha libre Pero vean además Cómo va Directamente Este que es Alan Stone Rivera Efectivamente Mi querido Médicos O tecnista A caray ya lo tiene Como listo Sale bien librado Cuando tenía Alan Stone A su rival Ya para revivirlo Se apareció El chamuco Y el rompimiento Mientras el vampiro Y el elegido De castigo Todo el elegido Esto es Esto es lo que hace Aceptar la perfección Atacar Con la ventaja Siempre A favor de Sus corrupciones A favor de Su molino A favor De lo que es La ilegalidad La perfección Tener Que hay función Todo Repetición Repetición Público No va a ganar No va a ganar Contra la sexta Ya, 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 duro Es de veras ya Carbon Nation 2 Y Genso Suzuki Quien no quiere dejar el triunfo a los payasos Payasos diabólicos Aquí por la señal triple A evolución En Teleprisa de Poca